Los queridos dueños del universo que a todos nos envuelve A leccionados por un libro más antiguo que sus creyentes Se forjó el respeto sobre la fragua del paz de la historia No es amor, es sufrimiento grabada a fuego en su memoria Sabes al menos que pueden sentir como lo hacemos nosotros también Sabes seguro que suelen sufrir a más de uno les parece bien ¿Quién te ha puesto al frente del puente de mando? No eres diferente, vives dominando Tienes la sartén cogida por el mando Piénsatelo bien, cámbiate de mando Años de chirridos, del mecanismo de máquinas vivientes De negación de los quejidos, como quien niega la muerte Hacen que empecemos a guardar con celo en la conciencia Que una sociedad que avanza es la que aparca sus creencias Sabes al menos que pueden sentir como lo hacemos nosotros también Sabes seguro que suelen sufrir a más de uno les parece bien Sabes que hay sitio para conbeber que debemos proteger ¿Quién te ha puesto al frente del puente de mando? No eres diferente, no eres diferente, vives dominando Tienes la sartén cogida por el mando Piénsatelo bien, cámbiate de mando ¿Quién te ha puesto al frente del puente de mando? No eres diferente, vives dominando Tienes la sartén cogida por el mando Piénsatelo bien, cámbiate de mando Pon alerta a tus sentidos, no te dejes controlar En el mundo en que vivimos, queda mucho por cambiar Pon alerta a tus sentidos, no te dejes controlar En el mundo en que vivimos, queda mucho por cambiar Piénsatelo bien, cámbiate de mando